Dos semanas después de la visita del presidente a Corredores por las Lluvias, el alcalde de ese cantón conversó este miércoles con TV Sur Pérez Celedón sobre la actualidad que se vive con la emergencia. Estas imágenes enviadas por vecinos de la zona tomadas esta semana muestran cómo está la situación. Tenemos un acceso a la comunidad del Alto Buriquí, que llamamos nosotros, que es una reserva indígena, donde no existe paso en este momento. No se perdió el camino, se perdió la montaña por donde pasaba el camino. Alrededor de unas 10 hectáreas de montaña se cayeron y estamos valorando ahí como geólogo de la Comisión de Emergencias qué hacer en este caso. De momento ellos tienen salida por golfito, pero significa tal vez unos 20 kilómetros más de camino, lo cual complica la situación. Y es que la lluvia continúa en la zona. Por ejemplo, ayer llovió durísimo en la tarde y se prenden todas las alarmas porque sabemos que como estamos con los suelos aún muy saturados, sigue lloviendo muchísimo aquí en el sur. Y como quien dice, tenemos el agua a flor de piel, entonces nos da, la situación que tenemos es que cualquier cosita nos vuelve a provocar una situación de inundación. El camino hacia lo que se conoce como Puente Amarillo está en condiciones complejas. Realmente está el camino muy lavado. Palmatica nos está ayudando un montón en la empresa privada de acá, está limpiando el paso por el puente. Pero obviamente las condiciones del camino quedó un poco más violado, piedras expuestas, grandes, porque se lavan todos los finos, pero con paso. Sobre un posible dragado en el río. Esto fue lo que dijo el alcalde de Corredores. La cuenca del río Cuato Colorado, que son básicamente todos esos caminos convergen ahí o son paralelos. Tenemos un problema enorme por las curvas de nivel que tenemos acá. La comisión identificó todo un trabajo de dragado que hay que hacer, pero tendría que ser integral para toda la cuenca. De momento hacemos algunas, reparamos diques, hacemos unas pequeñas reparaciones de esto, de diques propiamente, porque dragar es complejo por el tema que lo que se harían son como pozas, por decirlo de alguna manera. Porque el río abajo, el nivel está, lo dejaríamos más alto que el de río arriba. Y esto imposibilita completamente, o los trabajos son muy pocos duraderos. Eso va a durar dos, tres aguaceros mientras se rellena y la cosa sigue. Entonces eso es algo que estamos viendo precisamente con la comisión de Cuenca del río Cuato Colorado, que está formada por las tres municipalidades y diferentes sectores del gobierno central. Hacer el balance general sobre la emergencia es en lo que se trabaja en este momento por parte de las autoridades municipales. Presentar el plan de la emergencia como tal, que nos pide la Comisión Nacional de Emergencias, ver daños en caminos, deslizamientos, diques fracturados. Todo esto estamos con un grupo de cuatro ingenieros verificando en todo el cantón estos puntos. Zonas como Los Castaños y la Central Campesina fueron de los sectores más afectados por las lluvias de este mes.